Muy buenas, soy JT, bienvenidos a un gameplay, con el más de Project Zonboy. A ver, en el capítulo anterior saqueamos la comisaría, a ver, tenía alguna cosita, me traje pistola, cartucho de escopeta, bueno, no mucho, ¿vale? Y dije que nos íbamos a llegar a... ¿cómo era? A ahí... A Muldrop, ¿vale? Pero no, nos vamos a llegar a Rip... A... ¿Mash Rip? No. ¿Cómo coño se llama este de aquí abajo? No me acuerdo cómo se llama la mierda esta. Vamos a llegar a la ciudad de esta población, ¿por qué? Porque aquí hay un videoclub. Aquí está, que tengo aquí marca, ¿vale? Nos vamos a acercar aquí, voy a ver si lo puedo saquear, me llevo lo que sea. Y ya de aquí, el plan era el siguiente, acercarnos hasta Rosewood, ¿vale? Y de aquí tirar para arriba, para llegarnos hasta Riverside. Pero voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Una vez que terminemos aquí de saquear esto, lo que voy a hacer va a ser coger camino otra vez para atrás y vamos a pasar de largo de Rosewood, ¿sí? Y nos vamos a ir para Riverside. ¿Por qué? Porque quiero terminar la temporada donde lo terminé en la temporada anterior. La temporada anterior la terminé en la cárcel en la cual me mataron, ¿vale? Mi personaje murió porque yo no me esperaba que hubiera tantos zombies, tampoco estaba yo muy fino en ese sentido, pero quiero terminarlo ahí. ¿Que muero? Muero otra vez en el mismo sitio. Pero quiero terminarlo en la cárcel de Rosewood, ¿vale? Pues lo que nos vamos a... Primero voy a comer algo y nos vamos a ir ya. Aquí en el videoclub este me encontré algo, no mucho, pero bueno, sí. Pues lo dicho, vámonos para allá. Guau, qué carretera, ¿no? Mira, no me he encontrado. Vamos, exceptuando a la salida de... de... del pueblo ese. ¡Hola! Muy rápido he hablado yo, ¿verdad? Bueno, puedo coger por aquí. Vale. Allí hay otro camión. Vale, perdón. A ver, si no lo sabíais... No se me da bien conducir... Joder, si es que esto está topetado. Vale, por aquí no. Pues lo que iba a decir, no se me da muy bien conducir por este juego. Me estrelle más pronto que un listo. Lo bueno es que este camión con la pala esta de adelante lo arrasa todo, troncos incluidos. Hay un montón de camiones de estos, ¿eh? Me encantaría remorcar uno, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vámonos para adelante. Mira, está limpio de zombies. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! Otro perrito de piloto. Parece extraño no encontrarse nada por aquí, ni un zombie. Tampoco me voy a quejar. La verdad es que esa edición no me voy a quejar ni mi hijita. Más que nada porque el poder recorrer una carretera sin obstáculos. Bueno, exceptuando el cruce. Y sin zombie, lo mejor del mundo. Vale. En el cruce este tengo que tirar para la derecha. Sí. Vale. Y la salida está pura... Joder, me cago en la puñe. ¿Por qué siempre me toca niebla? Tiene que haber una salida por aquí. Vale, me estoy acercando. Ya lo tengo en el mapa señalado, pero es que no veo una mierda. Joder. Lo bueno es que no hay zombies. Oh, yo no veo ninguno, la verdad, Satisha. A ver, la serie tiene que estar aquí. No veo. Es que no veo. Vale. No. ¿Aquí, no? Vale, sí. ¡Uh! Vale. Joder, me cago en todo que no se ve una mierda. ¡Hala! Tiene que haber zombie. Vale. ¡Uh! Hostia, ¿qué he pasado? Ni me lo creo. Hostia, que no veo. Que no veo ni la carretera. Que no veo ni la carretera. No veo. Ahora me encuentro... Ahora un zombie. Tiene una katana. O tiene un mochilato. Si es que no veo. Es que no veo una mierda. Estoy mirando el mapa. Vale, esto es recto para abajo. Joder. Y todo el país es un videoclub, ¿eh? A ver, no es solamente para el videoclub. Ya de camino exploramos toda esta zona. Que yo esto creo que nunca lo he visto. ¡Hala! No, no, en todo el medio. Me cago en la leche en todo el medio de la carretera. Tiene que estar la mierda esta. Joder, parece que la he aparcado yo. ¿Veis que tener que coger por aquí? Me estoy poniendo nervioso. Ya que no. Joder. Qué manera cortar trompo. Vale. Lo siento. Perdón. A ver. Un segundito. Perdón, permitidme. No veo. No es que no tengo ni idea dónde tengo que ir. Vale. Tengo que girar. Me tenía que haber girado primera calle. Vale. Voy a ver si puedo girar por esta... Por este cruce que viene aquí. Es que no veo una mierda. Es que no se ve nada. Aquí hay un cruce. Vale. Cago en... En todo lo que se menea. Tiene que haber mierdas por medio. Ay, Dios mío. A ver. Ahora tengo que tirar para... De... Esa... Hostia, cantidad de bicho. Qué complicado, de verdad. Por lo sencillo que es la exploración. Cuando se ve la carretera. Obvio, ¿verdad? Ahora tengo que coger a la izquierda. Y yo lo he cogido demasiado. El ligero no veo. Es que no veo. Es que no veo. Veo los zombies. Menos mal que los aplasto como si no hubiera un mañana. Vale. ¿Para que no? Buen día, eh. Es un pedazo de día. Para saquear algo, eh. Vale. Está aquí abajo, creo. Ah, vale. Hostia, pero sí es que no veo. Hostia, los ha aplastado del tirón a todo. Es que está... A ver, voy a ver si puedo meterme... Aquí ahora la izquierda. Vale, está por aquí. Mendes. Esto es. Y tiré ahí. Vale. Vamos a ver los ponemos en medio. Una clínica médica. Vale, está ahí arriba. Vale, aquí está. Lo malo es que no veo. Es que no veo nada. Vale. Aparcado. La que no. No veo. No veo. ¿Alguien más? Es que no... Literalmente es que no se ve nada. Es que no se ve absolutamente nada. Super... ¿Cómo tiene calor? No sé qué es esto. Ah, vale. Sí, es una lavandería. A ver, no hay más. Ah, vale. Sí, 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 sí. Iba yo a decir, no hay más zombie. ¿Qué va? No, no. No hay más zombie. ¿Qué dice? Me ha pegado en boca. Me ha pegado en boca a la desgracia. Me ha pegado en boca. No sé dónde me ha pegado en boca. No tengo nada, ¿eh? Yo he escuchado como... Esto no tiene nada. El chaleco está perfecto. Esto nada. A ver, me ha mordido la desgracia. Me ha mordido. Pero no ha penetrado. O sea, el bocao se ha quedado ahí. Espérate, es que de verdad... Tiene nervioso porque es que no veo... Ah, vale. Este que está aquí. Date quieto. Cállate. Pesado. Hay algún... No sé. Estaría guapo un mod de arcos, ¿no? Estaría guapo un mod de arcos. Me encantaría. No sé si lo hay siquiera. Las nueve de la mañana. No sé si lo hay siquiera. Vale, ahí hay un zombie. Oye, pues... Me han dejado tranquilo, ¿eh? Si se viniera para acá... Nada más que veo uno. Y un coyote. Ah. Uh, vale. A ver, vamos a empezar a mirar el librete. Espérate. Voy a mirar todo esto bien antes. No vaya a ser cosa que haya aquí algún invitado indeseado. Vale. Oli. Vale, vamos a mirar primero el almacén. A ver lo que nos encontramos. Perro duende. Tres. No. Los Tamsam. Fuego. Rebuscar. Yo esta mierda no la quiero. Abdominal. Este lo tengo, ¿vale? Y me lo he visto ya. No. ¿Esto es servicio? Sí, servicio. Vale. Voy a rellenar la botella de agua por si acaso. ¿Por qué no me he acordado de rellenarla antes de salir? Vale, vámonos. Bueno, bueno. Vamos a revisar todo esto. A ver si me encuentro algo. No lo sé. ¡Carson! ¡Hombre, menos! Mierda, este lo tengo ya. Pero me lo voy a llevar porque no lo sé. Si lo tengo en el camión o lo tengo en casa. No me acuerdo. ¿Para qué ponen tanto tipo de vídeo si no aportan nada, no? Sentadillas. Es que no sé si esto funciona o no. Me lo voy a llevar. Bueno. Washington Heights. El bosque mágico. Nada. Goodcraft. Golpe. Departamento Omega. Ciberasesino. Tiene hambre. ¡Cómete un paquete de papas! No, no moleste. ¿Para acá? Ah, no sé por dónde iba. Lo suyo sería que pusieran... Burpees. ¿Me lo voy a llevar? Yo qué sé. Lo suyo sería que todos los vídeos estos sirvieran para algo. Simon Phineas Club. Flexiona. Me lo llevo, yo qué sé. Pero si no sirven para nada, es tontería. Departamento Omega. Nada. Al final aquí para nada. ¿Esto lo miro yo? Sí, sí. Esto lo miro ya. A ver. No. De cocina. Simon Club. Sentadilla. Departamento Omega. Espérate. Espérate. Espérate, espérate. ¿Ya marcas esto? Bueno, esto lo tengo marcado, marcado. Y marcar. Lo que pasa es que como no sé si lo tengo en casa o aquí. Make igual. Extrañamente cierto. Es un Night Watcher. Otro de carzón. De carzones. Me lo voy a llevar porque no sé si lo tengo en el camión o no. Es igual. Si lo tengo repetido, bueno, pues lo tengo repetido. Pero, oye. Ninguno de los que es a puntería o yo qué sé. Carzón. Vale, es el que tengo yo aquí. Una mierda, vale. El Llanto de los Zorros. Qué guapo el título, ¿no? Hostia. A ver, para lo único que sirve bien sería para quitar el aburrimiento. Pero otra cosa. No sirve. O Molly Brown. Estaría guapo. Operación Forknox. Tierra Pleistocena. Muerte equivocada. Y... Dale. Joder. Ahora. El lobo. El loco vieja de Freddy Ali. Diamante diezmado. Brigada espacial. Pues no. No hemos hecho nada. Mierda. Ah, cierra. Ahí está. Pues... Pues no. Pues no. Ah, vale, mira. Comité de subundente de recibimiento. Vete para acá. Es que no veo desde ahí. Bueno, de aquí veo tampoco, pero bueno. Si cayeran así, todo. Es que me he cruzado. Ah, pero... Mierda, me lo he saltado. Es que me iba a llegar... Me iba a llegar a una fábrica que hay... Por... Saliendo de... De donde hemos estado ahora mismo. ¿Vale? No me acuerdo cómo se llamaba. Y os lo enseño en el mapa. Un segundito. Aquí. Por aquí, por el cruce. Saliendo por este lado. Aquí hay una especie como de industria. Y tiene... No, no será seguramente. No será. Pero tiene toda la pinta... Como la que estaba en Louisville. Que tenía los bates de béisbol. Porque tiene un montón de tronco. Yo qué sé. Lo mismo cuando salga de aquí. Porque vea... No voy a seguir por este camino. No. Daré si acaso la vuelta. Sí. Daría la vuelta. Vale. Sí. Daría la vuelta. Me acercaría aquí. ¿Vale? Y después tiraríamos para acá. Y tiraríamos para Riverside. Sí. Espérate. Voy a meterme aquí. Espérate. ¿Cómo está esto? Voy a bajar un poquito. Pero bueno. Está bien. La música me sobra ya. Vale. A ver. La cinta. Voy a ponerla arriba. Ah, pues mira. Los de Carthorn no los tenía. Vale, vale. Está guay. Supongo que ya me subirán un nivel más. No, me subirán mucho más. Vale. El niño de mamá se supone que sube puntería. El equipo ese también se supone. Yo qué sé. Yo ya ni me lo creo. A ver. Pues entonces voy a hacer una cosa. Voy a mirar el negocio que está aquí al lado. Que no sé de qué. Ah, un centro médico. De perdidos al río, ¿no? Para que te voy a arreglar la cabeza. Te lo he dicho. Se está quitando la niebla un poquito. ¡Uy! ¡Hala! ¿Es una clínica? Esto tiene pinta de ser los servicios, ¿verdad? Sí. Bebe agua. Espérate, espérate. Primero vamos a recorrer todo esto. Vale. Sí, un centro médico. Vale. Vendas... Me caben. Vale. Vale. Yo me lo llevo. Y los energésicos también. A ver. Ya que estoy aquí... Hay que saquear todo lo que se pueda, ¿verdad? Y ya animé. Martillo... Yo creo que no tengo en el camión martillo ni nada. Yo me lo llevo por si acaso. Otro... Esto parece un dentista, ¿no? ¿Puedo pasar? Hace bodyblock ahí enfrente. Vale. Tranquilizante... Toallito... Toallita... Bola de algodón. Somnífero paso. Vale. Todo esto es necesario. Aunque tengo un montón en el camión. En mi bolsa de paramédicos. Joder. Sí que es grande esto, ¿no? Tía. Mola. Es enorme. Antibióticos... Vale. ¿Estoy sacando más de esto o qué? ¿No ves que ya está? Estoy sacando más de aquí que del videoclub, ¿eh? Vale. Voy a sacar... Todo. Todo. Ahora. De aquí no voy a sacar nada. El despacho... Anda, mira. Vitaminas... Vale. Saqueando el centro médico. Se ha quitado la niebla. Toallita con alcohol. He hecho toallita con alcohol. Yo no me llevo aguja de sutura ni nada por el estilo, ¿vale? Yo paso. Yo eso no... Porque, vamos, si yo me tuviera que coser... Es que me da sola de canto. Es más, una vez... Bueno, sí. Una vez me cosieron... Porque trabajando... Eh... Me caí de una máquina. Y me... No me hice nada, ¿vale? No me hice nada. Pero me... Me rajé el dedo. ¡Uh! Me rajé el dedo, chico. Pero rajármelo de que se veía hasta el tendón, ¿vale? Otro cuenco vacío. Me gusta. Y yo vi como la doctora... Me lo estaba cosiendo, ¿eh? Más que nada porque estaba delante mía la doctora... Y una enfermera. Y le decía a la doctora... Mira, mira. Me decía, mueve el dedo. Y yo moviendo el dedo... Y la gashí diciendo... ¿Ha visto cómo se ve el tendón? No sé qué cuánto. Y digo... Ah, veis. Disfrutando. Las dos gashís disfrutando. Yo con el dedo abierto... Y la gashí cosiéndomelo, ¿eh? Ahí estaría... Vale, voy muy petado. Paso. A ver. Ya que estoy en un sitio más o menos... Entenderme más o menos seguro... Lo que voy a hacer... Voy a hacer dejar el vídeo aquí, ¿vale? Y en el próximo... Lo que he dicho... Nos vamos a tirar... Nos vamos a ir para arriba... Mirando. Nos vamos a ir para arriba... Para el almacén este de madera... Y ya ahí... Lo saquearé. Pero eso ya será... Para el siguiente capítulo. Así que ya sabéis... Si os gusta, dadle a like, compartid su crema más... Y nos vemos en el siguiente gameplay... ¡Adiós!